El servicio forense determinó que Margot Kidzer, mejor conocida por darle vida al famoso personaje de Lois Lane, falleció a causa de una sobredosis de alcohol y drogas. Su cuerpo fue encontrado sin vida en mayo de este año, y apenas este día se dictaminaron las causas de su deceso a los 69 años de edad. De acuerdo con el portal TMZ, su hija fue la encargada de dar a conocer la información, ya que quería ser muy honesta con la muerte de su madre. Margot saltó a la fama en las décadas de los 70 y 80, tras el lanzamiento de las películas de Superman protagonizadas por el actor, Christopher Reeve, quien falleció en octubre de 2004. No obstante, también se dio a conocer que por mucho tiempo, la actriz de 69 años mantuvo una dura batalla contra un trastorno bipolar. Más noticias en MSN Estos famosos sobrevivieron a una sobredosis. Fuente, estar sin cider.